Desde la dirección de posgrados Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, su directora abogada Erika Rincones está promocionando la realización de posgrados para especialidades definidas en Derecho. Una universidad con acreditación institucional de alta calidad desde el 2016, eso le da a usted la garantía de estar en una de las mejores universidades del país, de hecho es la segunda universidad con este sello tan importante a nivel nacional. Eso es tan importante que los gerentes, los directores de la EPS, hospitales, abogados, periodistas, puedan usar esta especialización porque conocer todas las normas en materia de Derecho Laboral y Ciencias Sociales es importante. Agrega la abogada que los requisitos para los posgrados son elementales, tener título de abogado y se adjuntan certificados de terminación de consultorio jurídico, los no abogados tener el título de pregrado. Las clases son dictadas por expertos provenientes de una prestigiosa institución académica. En total son cinco especializaciones, para el segundo semestre de este año estamos ya haciendo la promoción para la maestría en Derecho Administrativo, que es la primera maestría que tenemos a nivel regional en toda la zona, en toda la provincia comunera y cuarentina para todos aquellos abogados que deseen. Ya los cubos son limitados, entonces la vamos a aperturar en julio, pero deben ustedes ya acercarse, hacer todo su proceso para acceder a estos cubos porque, por supuesto, la acogida que tienen nuestros posgrados es bastante alta. Tenemos una nómina a nivel nacional del Instituto de Posgrados de la Libre, que es la que se mueve hasta el Socorro para dictar estas clases. Es una universidad acreditada, una universidad que le permite a usted, a abogado, a usted profesional, usar los mejores posgrados en la provincia, en el Socorro Santander, una ciudadela universitaria que ofrece todas las condiciones para la academia para estudiar. Adicionalmente, nuestros planes de estudios son de 30 créditos académicos, eso en materia insignifica que son más horas presenciales, más horas de trabajo independiente, con relación a otras ofertas que hay en el departamento de Santander. Finalmente, la directora de posgrados informó que desde la dirección de Bienestar Universitario se orienta a tomar créditos con intereses asequibles, dijo la abogada, e indicó que Bienestar Universitario tiene planes especiales de hospedaje para estudiantes de fuera del Socorro. Una mayor información sobre la universidad y sus ofertas académicas pueden ser consultadas en la página web, dijo la responsable de posgrados de la Unilibre.